La Fiscalía del Municipio de San Francisco de Macorís realizó otro operativo en Colmadones, Villares y Bares, donde incautó 48 máquinas tragamonedas y de inmediato procedió a destruirlas este miércoles en el parqueo del Comando Regional de la Policía Nacional. N tiene su noticiero regional, Robinson Polanco. La Fiscalía del Municipio de San Francisco de Macorís.